En estudio hay 202 vacunas contra el COVID-19, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. De estas son tres las que podrían estar disponibles en México, aunque no especificaron las autoridades a partir de qué fecha. Pfizer-BioNTech, otro es AstraZeneca y otro es CanSino Biologics. Porque cada una de estas vacunas tiene una logística diferente, un almacenamiento diferente, un tratamiento diferente. Se considera por parte de la Organización Mundial de la Salud que para evitar la propagación del virus, se necesita que alrededor del 70% de la población mundial sea inmune. Algunas de estas vacunas, de acuerdo a expertos, requieren estar en ultracongelación, es decir, a menos de 70 grados centígrados, por lo que necesitarán refrigeradores especiales. Fernanda Mejía, Azteca Noticias.